Hola que tal amigos y bienvenidos a un capítulo más aquí en mi canal de YouTube Chombi Tierra Este video trata sobre mi cumpleaños Por lo general a mi me encanta Esta es mi secuadra, esta es mi mano derecha Yo por lo general no me gusta cenar mi cumpleaños en la casa Porque me estresa que me pidan agua Me estresa que haya 25 mil litros de soda Y la gente me pida agua Por eso que no la traeré a mi casa este año Y lo voy a celebrar en un restaurante de la localidad Lo más probable es que cuando hayan visto este video Ya haya pasado mi cumpleaños Yo nunca estaré para felicitarme y enviarme su muestra de cariño En efectivo maquilloso En este momento vamos a GDP A comprar ¿Qué vamos a comprar acá? Vamos a comprar en el revés El revés El revés El revés El revés Llámame a este revés ¿Y de qué cuando los ha llamado? No, lo que pasa es que mira, yo llevo el chat por Instagram a ellos Y ellos me dijeron Joven, usted puede mandar a hacer los cupcakes con 24 horas de anticipación Entonces el martes La canción me encanta Es la canción Dime que sí No seas así Hace tiempo que sabes que estoy por ti Sabes que yo te amo desde siempre Pero please No juegues con mi mente En GDP no se puede grabar mucho Porque ellos se ponen texto con la cosa en la cámara ¿Ya no está tan prendido? A mí siempre es que no puedo estar tomando fotos Porque yo esperen que yo trajo en la avenida B Pues no Yo no trajo en la avenida B Señores, llegamos al lugar de destino A GDP Esto va a ser una vaina del más allá Esto es como una misión imposible grabar Dice que la vaina, la torre, el globo, este sí, este no No, no, no Sin quitar Entonces vamos a ver cómo nos va pues Ajá Y así como está, yo se lo relleno de chocolate Ajá Ya sí, pues Ya tú Ah, sí, está tú Si te vas a ponerle a ver, no te pique ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Inteligente, inteligente ¿Qué es eso? Seguimos con Max Ana está traumada porque la desfazada en el video, en el bait anterior Eso Ana está traumada porque en el bait anterior salió disque manejando y dice Y entonces la manta disque toca salir decentemente Pero bueno, en esta ocasión seguimos con la travesía de mi cumpleaños en la organización Lo preparativo de este magno evento Vamos a un mall de la localidad A ver si consigo algo de ropa parecía tan esperado por todo el mundo Así que vamos a ver qué tal nos va Yo estaba conversando con Ana Y le dije que me quería poner esta combinación Yo siento que estaba... Yo siento que está bonita, pero dice que está fea Y me lo mejor lleva esta A ver si se ve como un mal Miren, espera, nos encontramos aquí en un mall de la localidad Que nos están viendo la policía y capaz Nos vayan a pausar Estamos buscando la ropa Para la boda de la hermana de Ana Que también se casa de Ike Yo compro el miércoles y la hermana se casa el sábado Aquí estamos pues Entre ella y yo Señoras y señores Estoy bien triste Estoy a punto de cancelar el evento He llamado a todos los primes de Panamá y el mundo entero Y no me contestan Y ella a mí me amenazó los cupcakes E iba a comprar el dulce Pero... Como no tenemos cupcakes, no tenemos dulce ¿Para qué voy a hacer una cena? A la cena de la cena hay que comer Y ahora estoy, nada, no tengo nada No tengo nada para... Nada más tengo la base y los cupcakes que es lo que voy a poner allá Tengo la base, tengo el globo, pero no tengo nada que ponerle a esto Voy a agotar las últimas instancias Ojalá y encuentre con el lugar donde voy Si no hay, un abrazo Buenas Fue una consulta Eh... O sea, vienen el sitio para mañana O sea, no sé si se pueda Como... 4, 8... ¿Eh? Como dos, como 18 cupcakes Desperté Tienes ganas de sonrirle a la vida Y me dije a mí mismo, nadie va a dañar tu día Me puse la ropa más cómoda que yo tenía Me olviden los problemas que acabé en mi rutina Tienes ganas de sonrirle a la vida Tienes ganas de sonrirle a la vida Tienes ganas de sonrirle a la vida Yeah Sentados solos, frente al mar Besándome y besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Ay, 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 ay Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes, yeah Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor